Las múltiples quejas que la comunidad expresa a través de los medios de comunicación buscan ser conocidos de manera oficial a través de la jornada de atención al usuario en la que se busca que la comunidad acuda masivamente para de esa manera como autoridad poder tomar medidas a corregir. Pero esperamos que la comunidad se volque a este sitio donde puedan traer todas las inconvenientes que han tenido en materia de prestación de servicios de salud. Es invitarlos nuevamente a que vengan con todas las dificultades que se tengan en materia de consulta especializada, en materia de consulta externa, en materia de procedimientos quirúrgicos o cirugías pendientes, en materia de medicamentos no POS o cualquier circunstancia de salud que no se haya solucionado por parte de la EPS independientemente del régimen por el cual esté afiliado puedan acudir en estos momentos para que sea resuelta. Esperamos que masivamente la comunidad venga a acudir a esta atención al usuario que vamos a estar esta semana del 4 al 7, del 3 al 7 en un horario de 8 a 4 de la tarde jornada continua. Solo se espera que la comunidad aproveche esta ocasión para que los entes competentes tengan las herramientas y poderle darle fin a uno de los peores sistemas de prestación de salud que puede existir en Colombia.